Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos a sorteos en vivo, Lotería, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Kino número 2965. En este día, miércoles 11 de septiembre de 2024, en que saludamos a nuestro notario, don Ramón García Carrasco. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, don Sergio. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. Reiteramos, 2965 de Kino de Lotería, ¿correcto? Correctísimo. Y el monto está ahí en pantalla, son 4.300 millones de pesos, total estimado a repartir. Que les vaya muy bien, comenzamos. Señor notario, le invito a tomar ubicación. Y vamos a comenzar a las 22 con 31 minutos, nos ubicamos al ladito de esta tómbola porque comienza nuestra primera categoría, se llama Kino, y trae un monto de, atención, 890 millones de pesos, que ojalá sean para usted, que le vaya muy bien. Vamos a ver cómo anda la fortuna. Comenzamos, primera balota, número 7. Segunda balota, 23. La siguiente, la tercera balota, categoría Kino, número 18. Continuamos, con el número 19. 10. Número 5. Balota, balota, número 13. Y ahora la balota, número 4. Siguiente. 9. La próxima balota es la número... Ahí viene, ahí la vemos, la número 2. Continuamos, continuamos, con la número 21. 11. Buscamos ya la penúltima balota de la categoría Kino. Y la penúltima es la número 6. Atentas, atentos. Última balota para llevarnos 890 millones de pesos. Ahí está la última, es la balota número 24. Y estamos listos, Evelin. Vamos entonces a reiterar, atención, los números ganadores. 7, 23, 18, 19, 10, 5, 13, 4, 9, 2, 21, 11, 6 y número 24. Viendo así, estamos dando comienzo a nuestro sorteo de esta noche. Les invitamos a estar muy atentas, muy atentos. Usted ya sabe, con Kino de Lotería siempre hay más opciones. Por supuesto, por eso le recordamos jugar su Kino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria con todas nuestras categorías. Premios especiales, Re Kino, Re Kete Kino, Chao Jefe por 2 y 3 millones de pesos y nuestro Super Combo Marraqueta. Avanzamos ahora a nuestros premios especiales. Así es, nos vamos entonces a buscar una camioneta de Subici N200 más un año de combustible, o bien su equivalente a 27 millones de pesos. Que le vaya muy bien, a la 22.34 comienzan los premios especiales con la balota número 20. Segunda balota, premios especiales, 19. Y ahora la balota número 8. 18. Balota número 23. Número 7. La siguiente. La siguiente es la número 14. Número 13. La próxima es la número, ahí la vemos, la número 1. 24. 24. Estamos en premios especiales. Y la siguiente balota es la número, ahí está, la número 4. Próxima. La última es la número, ahí está, la número 10. Estamos listos. Estamos listos, tenemos 14 números ganadores. Los reiteramos. ¿Cómo no? Son los siguientes. Atención. 20, 19, 8, 18, 23, 7, 14, 13, 1, 24, 4, 21, 25 y número 10. Bien, avanzamos a nuestra siguiente categoría, pero antes les recordamos que siempre deben jugar en agencias y sitios web autorizados. Ahora sí, avanzamos. Ahora sí, avanzamos. Avanzamos entonces a nuestra siguiente categoría, requino. Le deseamos mucha suerte. Y le vaya muy bien para llevarnos 70 millones de pesos. Mucha, mucha, mucha suerte. A las 22.37 comienza nuestro requino. Reiteramos, 70 millones de pesos le están esperando. Primera balota, número 13. Segunda balota. 21. La próxima es la balota, número 23. Seguimos con la número 5. Y la que viene es, ahí la vemos, la número 15. 9. La siguiente. 25. Balota número 16. ¿Cuál será la siguiente? La siguiente es la número 7. Próxima balota, categoría requino, número 10. 19. Y la siguiente es la balota, número 3. Buscamos ya la penúltima balota de esta categoría requino. Y la penúltima es la número 18. Atención, última balota para llevarnos 70 millones de pesos. Ahí está la última, es la balota número 2. ¿Cierto? ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos con el recuento. Atención a los números ganadores. 13, 21, 23, 5, 15, 9, 25, 16, 7, 10, 19, 3, 18 y número 2. Muy bien, seguimos avanzando. Cuéntanos, ¿se ve con qué seguimos? Avanzamos ahora a nuestra siguiente categoría requetequino. Esperamos que le vaya requete bien. Es la idea que le vaya muy, muy bien a las 22.40. Comenzamos. Las balotas están ya en la tómbola. La activamos. Le decimos mucha suerte. Comienza el requetequino. 60 millones de pesos. Esperan por usted. 22.40. Comenzamos. Primera balota, número 21. Segunda balota. 24. 24. La siguiente, la tercera balota es la número, ahí viene, ahí la vemos, 12. 22. La siguiente, balota número 2. Número 17. Número 17. 18. Siguiente balota del requetequino es la número, 10. Y la próxima, allá viene, número 19. Continuamos con la balota, 16. 16. 16. 16. 23. Buscamos ya la penúltima balota de esta categoría, requetequino. La penúltima es la número, la número 9. Y nos vamos a buscar la última balota por 60 millones de pesos. Ahí está la última, la número 6. Y estamos listos, ya tenemos los 14 números ganadores. Vamos a comenzar entonces con el recuento. Atención. 21, 24, 12, 22, 2, 17, 14, 18, 10, 19, 16, 23, 9 y número 6. Bien, seguimos avanzando porque llegamos a un momento muy esperado, muy soñado. Claro, porque ahora podemos vivir relajados y gritar Chao Jefe con un sueldo de 2 millones de pesos por 50 años heredables. Les deseamos mucha suerte. Que le vaya muy bien. Vamos a comenzar entonces, 22 con 42 minutos. Balotas en la cómbola. La activamos. Le decimos mucha suerte. Comienza nuestro Chao Jefe, 50 años heredables por 2 millones de pesos todos los meses. Primera balota, número 10. Segunda balota, 19. Siguiente, 12. La siguiente es la balota número 6. Número 20. Número 20. Dos. Y la próxima es la balota número 13. Número 13. La próxima. Nueve. Número 15. Número 15. Ocho. Siguiente balota. La siguiente es la número 1. 25. Atentas, atentos. Penúltima balota. Número 5. Y nos vamos a buscar la última balota, Chao Jefe, 50 años heredables por 2 millones de pesos todos los meses. La última es la número 7. Bien, estamos listos. Hay 14 números ganadores. Los reiteramos. Como no, son los siguientes. Ponga atención. Aquí están. 10, 19, 12, 6, 20, 2, 13, 9, 15, 8, 1, 25, 5 y número 7. Muy bien. Sigamos soñando, ¿le parece? Claro, porque ahora sí que podemos vivir de vacaciones y gritar Chao Jefe con un sueldo de 3 millones de pesos por 30 años y heredables. Y les vaya muy bien a las 22 con 45. Vamos a comenzar entonces esta categoría. Balotas en la tómbola. La activamos. Le decimos también mucha suerte. Comienza nuestro Chao Jefe. 30 años heredables por 3 millones de pesos todos los meses. Primera balota número 23. Segunda balota número 5. La siguiente. 18. Próxima balota. 20. 9. Seguimos con la balota número... Ahí viene la número 16. 10. Número 15. 10. 10. Y la próxima es la balota número 7. Número 8. Seguimos con la balota número... Número 1. 10. La próxima... 19. Buscamos ya la penúltima balota de esta categoría. La penúltima es la número 24. Atentos, atentos. Última balota, Chao Jefe. 30 años heredables por 3 millones de pesos todos los meses. La última es la número 14. Estamos listos, Evelyn. Vamos con el recuento. Atención a los números ganadores. 23, 5, 18, 20, 9, 16, 10, 15, 7, 8, 1, 19, 24 y número 14. Futura mamita, futuro papá, el siguiente mensaje es para ustedes. Para todas las familias que están comenzando llega nuestro Super Combo Marraqueta. Los premios, una casa, un auto, un viaje y un sueldo de un millón de pesos por 50 años. Heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien, nos sumamos a este deseo de buena suerte. A las 22.48 comienza nuestro Super Combo Marraqueta. Que le vaya muy bien. La primera balota es la número 15. Y la segunda balota es la número, ahí viene, ahí la vemos, número 10. Se viene la tercera balota. Número 18. Balota número 4. 21. Número 14. La siguiente balota es la número 22. Y la que viene es la número 20. ¿Cuál será la próxima? La número 8. Siguiente. Nueve. Próxima balota. Uno. Uno. Dieciséis. Buscamos ya la penúltima balota. Y la penúltima es la número 17. Atentas, atentos. Última balota Super Combo Marraqueta. La última es la número 11. Y estamos listos, ya tenemos los números ganadores. Es el momento del recuento. Mucha atención, aquí están los números ganadores. 15, 10, 18, 4, 21, 14, 22, 20, 8, 9, 1, 16, 17 y número 11. Y bien, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro Club Kino. Junte puntos con su Ruth y gane siempre. Le estamos esperando, queremos que usted también sea parte del Club Kino, que es el club de todos los chilenos y todas las chilenas. Y también le recordamos que siempre debe jugar por entretención. Y cualquier información adicional que necesite o para jugar su Kino online, no dude en ingresar a nuestro sitio www.lotteria.cl. Les recordamos además que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, llegamos así al final de nuestro sorteo número 2965 de Kino de Lotería correspondiente a este día miércoles 11 de septiembre de 2024. Esta noche con nuestro notario, don Ramón García Garrasco. A las 22.52 minutos, nos vamos. Que estén muy bien, buenas noches. Chao, chao.